A ver, está listo la comunidad Saludos para América 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 ¡Viva! 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 Perdón mis ojos cuando bailes Y ya te envío besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que así te vas Te pongo querido que estén loco Te brongo hasta Buenos Aires Comate que te pongo a olvidar Y ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va, no se va Ahí con más de la buena música A todos los amigos y amigas Que vienen de diferentes lugares Ahí se lo cura hace entonces Así que nosotros seguimos como haciendo algo De cumbia ahí para todos ustedes Así que los invitamos que puedan venir A bailar, a disfrutar Hoy por la noche En un baile social Y para los amigos también En un baile musical Ahí se lo cura Vamos a ver con placer Amigos, a veces que vale que no ser Una mujer que aún una sola niña Sabes que quiero si sientes aún Es Jonsita y es mi novia Amigos, a veces acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que no lo... Para todos los enamorados ahí Para complacer Y saludando a los 17 años Con esta canción que hemos complacido Así que vamos a seguir complaciendo Con más de la música En el estilo de Tierra Brillante Y para seguir complaciendo Y a buscar parejitas ahí Para empezar el baile social Así que vamos a complacer con más Y eso que suena Buena, 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 buena 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 Buena, 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 buena Buena, 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 buena Seguimos con más de la música, como vistas en esta hora de la tarde. Ahí porque se encuentran en la pista de baile, compadres y comadres. Hay que seguir bailando, seguir gozando hasta el amanecer. Los incomprobables para todos ustedes, tierra brillante. Así que seguimos, seguimos hasta el amanecer. ¿Cómo dice Maestro? ¡Pepa! No me importa lo que debes herida, mi veces es tu vida que yo vivo la mía. De eso no es una, disfruta el momento, el tiempo se agarra y para que estuviera. Bebiendo, fumando y poniendo, sigo vacilando de parito los días. Síguelo, síguelo. ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Y agua pa' la seca, todo fue bailando en la discoteca! ¡Pepa! ¡Y agua pa' la seca, todo fue bailando en la discoteca! Y esto es A ver para la familia López A ver para la familia Pol Y salió el sol Tráeme la botella de alcohol Y prételo Esto se sale en el control Síguelo Síguelo Ven vaya guapa la seca Todo fue bailando en la discoteca De vaya guapa la seca Todo fue bailando en la discoteca Rico, 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 rico y sabor Sabor del buen No me importa lo que de mi se diga Vive su vida que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento El tiempo se agarra y para que estuviera Bebiendo, fumando y corriendo Sigo vacilando, preparando los días Síguelo 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 Beba y agua guapa la seca Todo fue bailando en la discoteca Beba y agua guapa la seca Todo fue bailando en la discoteca Come on, come on, come on Salve el sol Tráeme la botella de alcohol Y tráeme la botella de alcohol Y tráeme la botella de alcohol Y tráeme la botella de alcohol Eso es el salón del control Síguelo 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 Beba y agua guapa la seca Todo fue bailando en la discoteca Todo fue bailando en la discoteca Beba y agua guapa la seca Todo fue bailando en la discoteca Todo fue bailando en la musica Todo fue bailando en la ira Y agiguita de alcohol Y den Da Ay T Seguimos, seguimos, ahí comando la música en esta hora de la tarde muy especial, seguir bailando, seguir gozando hasta el amanecer, por supuesto, ahí los que desean acompañar, los que están en la pista de baile, pues lo pueden hacer, pueden buscar su parejita y acompañar, y a bailar. Seguimos nosotros mientras tanto, ahí comando más de la música, para que sigan meniando y gozando el golpecito, saludando a todos los amigos de la Unión Americana, ahí con los amigos que nos visualizan, de repente, medio de comunicación, seguimos entonces con más, maestro, para con placer, y como dice.